Las veredas Las veredas primero eran como shows recitales muy pequeños, era sin enchufar ningún instrumento, solamente nosotras dos y algunos amigos, familiares que venían un poco a hacernos el aguante y a apoyar este experimento y de a poco los vecinos se fueron sumando, algunos porque pasaban por ahí paseando el perro o iban a hacer las compras y se quedaban mirando. De hecho el evento siempre nos pasó cuando empezamos con las veredas el al revés de la fecha de cualquier artista. Uno por lo general hace un evento en un lugar y tenes 300 asistiré y aparecen 150 personas, o sea la mitad o un tercio, esto es al revés. Hay 200 asistiré y vienen del Facebook y aparecen 400 personas. Lo que fue curioso y bastante sorprendente para nosotras es como fue creciendo la cantidad de gente aunque uno mirando para atrás y viendo la insistencia de salir cada dos domingos durante cuatro años y bueno, si lo que se ve está bueno y la onda que se arma es linda, es lógico que pase pero a la vez, o pensar que en la primera vereda éramos 12 con nuestras mamás y que ahora, por ejemplo en la última vereda del año pasado éramos más de 500 personas es mucho el crecimiento pero también fue en un tiempo prolongado. Viene con trampa. Viene con trampa. Viene con trampa. Para mí la vereda es... En estos últimos tiempos es el espacio que más sensaciones me trae la verdad. Como de las buenísimas, de la adrenalina de tocar, de poder cantar las canciones que hacemos, de compartir con otros músicos, de ver a la gente contenta y feliz usando ese espacio también de los nervios de ver el pronóstico y no saber si llueve o no de los nervios también de que si la policía, que si el auto pasa los domingos de vereda están buenísimos y son, no sé, terminamos las dos a las diez de la noche como así, muertas, agotadas, pero felices, no sé, como eso Para mí la vereda, creo que significó para nosotras y significa para el que lo ve una idea de que siempre se puede, siempre uno se las puede arreglar y siempre puede crear que las ideas no se terminan, no se acaban, siempre hay una manera de hacerlo Gracias por ver el video